3, 2, 1, menta Silencio, porfa Es el típico que no es el favorito Porque al final sé que siempre es mi rito Y yo soy la leyenda Porque vengo para cargarme al mito Cambio de base Empieza J Bal ¿Queréis decir algo? ¿Queréis decir algo? Arroba Enriquez Criaca FDV El caníbal Yo soy Aníbal en las guerras púnicas Humillación pública que vivas Cada vez que te derribas Porque yo voy a rapear de verdad Como el puto Dani Riva Me la suda que la escribas de repente Porque controla tu mente Y la verdad quien la deriva Porque tú eres el gran caño Pero eres un cabrón Que al final puto es un garmal No pasas de liga El ligamento cruzado Yo te lo voy a partir Porque cruzadas tu cara al yamanil Te piensas que me ganas Y que la vas a escribir Pero eres el Barcelona Y te ha ganado el Real Madrid Cambio No me gana el Real Madrid Tampoco me gana un pavo Que no sabe rapear Ni tirarse un free Que hace lo típico Que hacen todos los putos anormales Y que cuando se mueve Me recuerda a un mandril En fin hermano Me hace así el gesto de la normal Pero hermano Te tengo que respetar Se pone a hacer el movimiento este Que tiene más energía eólica Que un puto campo de Ciudad Real Dime que me cuentas Eres una puta mierda hermano Y no pasas el filtro La leyenda va a perder contra este mito Y no es que lo diga yo Es que es un león contra un fucking cachorrito Jajaja Jurado Tres, dos, uno Pasa mito Riva Paraval